Como un ventarrón de ceniza y miel se ha prendido en mí la emoción Un silencio cruel, un retrato gris, un aroma a flor de ayer En el derrotero de mi afán, son mis ilusiones las que van Despuntando el vicio de la fe, saludando el sueño que se fue Cuántos he mirado naufragar, tras de un desengaño bajo el mar Pobres soldaditos de papel, si tu amor se va, se van con él En mi corazón hay un muro azul con tu nombre escrito en carbón Del viento del sur, la lluvia y la luz, lo guarda a mí siempre amor En el derrotero de mi afán, son mis ilusiones las que van Alentando el sueño de volver, al primer anhelo del querer Uno a uno he visto desteñir, los colores rojos del vivir Unos espejitos de latón, luces que entorpecen la razón Como un ventarrón de ceniza y miel, se ha prendido en mí la emoción Un silencio cruel, un retrato gris, un aroma fue hoy de ayer At un par de len Lezpec Martínez Gracias por ver el video.